Ya, ahí está. Bueno, bienvenidos primero a la última clase de este curso. Hay dos tópicos que me gustaría cubrir. El primero es sobre la última tarea, presentarla. Y el segundo es ya en sí lo que sería la última lección, que es como una colección de cosas que, entre comillas, no tuvimos mucho tiempo, no tuvimos tiempo de ver en el curso. Cosas que me hubiera gustado ver, pero que no tuvimos tiempo. Y que proveen como una perspectiva interesante contra lo que ya hemos visto. Y con eso, bueno, y con eso estaríamos cerrando. Primero, con respecto a la tarea. O sea, bueno, básicamente en la que estoy presentando aquí, ahora estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Buena. O sea, este es el enunciado. Se trata, la tarea se trata de, primero, implementar un BAE. ¿Ya? Que es algo que ya vimos. Vimos o tuvimos una lección dedicada a BAE. Implementamos un BAE con Pyro. Entonces, yo les pido a ustedes que desde ese BAE que implementamos, lo mejoren. Usando lo que vimos en la clase pasada, sobre Normalizing Flows. Y ahí, en este caso particular, sería un Normalizing Flow condicional. Ahora, a propósito de eso, ahí viene Benjamín. Quería explicar una cosa. Voy a volver a abrir la clase de Normalizing Flow. Entonces, esta era la expresión de los Normalizing Flows, si se acuerdan. Y, finalmente, en el ejemplo que yo les mostré, en este ejemplo de aprender el posterior, tuvimos ahí, bueno, estuvimos explicando un poco este Normalizing Flow basado en Neural Splines, que tiene una expresión analítica para la inversa, y que por ende podemos, se fijan, o sea, la gracia de tener una versión analítica de la inversa, es que podemos evaluar esta cosa. O sea, podemos evaluar la verosimilitud marginal. Verosimilitud marginal, tenemos que imaginar lo que es esto que está aquí, el P de X de X, valor esperado en las muestras de X. Y si yo quiero evaluar esto en las muestras de X, necesito la inversa. Porque está a cabo. Por eso es que yo no podía usar, lo que mostré es que con los Normalizing Flow planares, radiales, y bueno, entre otros, que no tienen una inversa analítica, que no tienen implementada una inversa analítica, yo puedo ir fácilmente en una dirección, que es la dirección de Z a X, pero no fácilmente en la dirección de X a Z. Entonces, los Normalizing Flow convencional, que son el planar y el radial, por ejemplo, se pueden ocupar en BAE, porque en BAE yo solamente necesito ir de este lado a este lado. ¿Se fijan aquí en la expresión del modelo BAE con Normalizing Flow? No necesito la transformada inversa, finalmente. No necesito la transformada inversa. Solamente necesito Z a 0 y aplicar los... O sea, tengo que tomar un valor esperado en este, en el Z a 0. No tengo que tomar un valor esperado en el Z a K, que ahí necesitaría ir en la dirección inversa para obtener el Z a 0. En cambio, si es un valor esperado en el Z a 0, tomo la dirección directa para llegar a Z a K. Por eso es que para el BAE, para el caso del BAE, en realidad no van a tener ese problema que yo mostré la vez pasada, que necesitaba tener la inversa. Así que ahí van a tener una opción mucho más variada de flujo que van a poder probar. No solamente el Spline Kernel, o sea, perdón, el Neural Spline o los otros que tienen inversa. Entonces, habiendo aclarado eso, vamos como a la actividad en sí. O sea, ya les dije como el objetivo general que es extender un BAE usando Normalizing Flows y en particular Normalizing Flow condicionales. Condicionales en el sentido... Ya, bueno, eso tal vez lo otro que quería decir. Que si se fijan... En el ejemplo que nosotros vimos, solamente íbamos como acá. Esto no está condicionado a nada. O sea, yo parto de generar Z a 0 y produzco una distribución compleja. Pero en un BAE, obviamente, el primer paso, este primer Z a 0, no viene de la nada, sino que depende de la red inferencial. O sea, yo voy a partir del posterior variacional, que es normal y que tiene su parametrización en Mu y en Sigma, y que esos son dos redes neuronales, como ya hemos visto muchas veces. Y eso lo vamos a ir transformando. Entonces, por eso es que se necesita que el Normalizing Flow sea condicional. Ya se refiere a esto, a Z dado X. Que en este ejemplo que vimos aquí no está. Porque esto no está condicionado a nada. A eso me refiero con condicional. Y bueno, para eso hay una transformación en Pyro, que es la Conditional Transform Distribution. En vez de la Transform Distribution que vimos la clase pasada. Entonces, usando el mismo dataset que ya se usó en la tarea anterior, o sea, el MNIST reducido, que tiene dos clases, la 4 y la 9, lo primero que les pido es proponer una arquitectura para este dataset. una arquitectura que la van a proponer para el BAE con Posterior Main Field, que es lo que ya vimos en clase. Y que quiero que se mantenga fija. Porque finalmente no es el objetivo de esta tarea como probar mucha arquitectura. Sino proponer una simplemente, implementarla para el BAE con Posterior Main Field. Y ese va a ser el modelo base. Ya luego, lo que, el grueso, el foco de la tarea es implementar el Posterior Flexible usando un Conditional Normalizing Flow. Entonces, yo les pido que consideren composiciones ¿Ya? Basadas en el Planner Flow o en el Neural Spline. Entonces, composiciones de un Flow simple y, bueno, también composiciones de este que es más complejo. Entonces, lo que esperaría yo ver por la teoría es que para tener el desempeño de unos pocos Neural Spline necesito varios Planner Flow. La idea es entonces comparar el Normalizing Flow con el original y para el Normalizing Flow, o sea, bueno, primero, ¿en qué? ¿En términos de qué? ¿En términos del ELBO, la restricción ya de KL y el error de reconstrucción? Entonces, comparar los modelos, hacer una tabla con estas métricas y que esa tabla para cada modelo sea además una función del número de variables latentes que les pido por lo menos considerar el caso 2 y el caso 10, el tipo de transformación que sería si es planar o Neural Spline y el largo del flujo y el largo del flujo ¿cuántas transformaciones hay en la composición? Considerar una transformación, dos y cinco transformaciones. ¿Ya? entonces hay aquí hay un caso que es el Bay Mean Field que tiene dos posibilidades dimensión latente 2 o dimensión latente 10 y después el Normalizing Flow tiene las dos tiene todas las combinaciones de estas dos dimensiones latentes el tipo de transformación y el largo del flow entonces experimento cuantitativo y después ya cualitativo se pide visualizar los posterior aproximados para el caso de dos dimensiones donde ahí se pueden visualizar porque en el caso de 10 es medio complicado entonces para el caso de dos dimensiones visualizar el posterior aproximado y el espacio generado como se vio en la clase de Baye y vamos aquí al autoencoder variacional casi al final luego del tema de la implementación y todo eso aquí este código de aquí abajo muestra el posterior aproximado que este como mapa mapa este scatter plot donde están las clases ya en el espacio de Z y a partir de Z se pueden generar se pueden generar imágenes y ver como este mapa interpolado y a eso me refiero yo con este espacio generativo por supuesto discutir los resultados y aquí están los papers más relevantes y este trabajo a diferencia del anterior como es bueno es hartos experimentos y hartas pruebas quiero que lo hagan en grupo y pueden ser los mismos grupos de antes pero ahí obviamente hay una diferencia porque hay un grupo que era de tres y otro grupo que era de dos entonces al grupo que es de dos yo le doy aquí la opción de disminuir esta cantidad de comparaciones para que sea menos peca considerando solamente por ejemplo el planar o el spline entonces discusión y conclusiones se van a basar solamente entre las diferencias de usar distinta distinto largo del flujo eso no sé si hay alguna duda o pregunta inquietud si no pasamos a la lección no más por supuesto si tienen dudas en el camino pueden escribirme por slack de hecho para el anterior encuentro que estuvieron como particularmente callados bueno vamos entonces esto era del normalizing flow lo voy a cerrar ¿profe? sí respecto al plazo de la tarea ¿cuándo? aquí lo puse aquí abajo julio el no sé bien ah le puse 20 de julio no es 21 21 21 de julio ahora eso yo lo puse pensando en que en que el semestre tiene que estar cerrado en dos semanas más pero en realidad yo no estoy tan seguro si el magíster también también necesita tener sus notas esa semana voy a averiguar bien con 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 Matías y con Eliana porque en ese caso se podría dar tal vez un poco más de plazo pero a priori sería el 21 de julio ahí el 18 o el 19 podría ser lo mismo que antes una pequeña encuesta para ver cómo están entendiendo que aquí hay varios que todavía están haciendo pruebas y exámenes del pregrado ¿les parece? a mí sí ya bueno vamos entonces a este también lo cierro ya bueno entonces como dice aquí esta pequeña introducción el el paisaje el mundo de las redes neuronales bayesianas está siendo investigado activamente hoy en día es cambiante por supuesto eso significa que en un curso tan corto donde apenas tenemos una clase a la semana es como imposible verlo todo y de hecho encuentro que ya con todo lo que vimos el curso es denso en materia entonces lo que quiero hacer lo que quiero hacer aquí en esta última clase es como presentar algunos de los algunos temas que yo considero relevantes que van como como bueno como dije este paisaje está súper activo y hay muchas líneas tal vez eso es lo que debería decir pero hay muchas líneas o sea una línea es esta línea de los posterior aproximado que hemos estudiado bastante pero hay algunas líneas que van en paralelo en la primera sesión de esta unidad hablamos un poco por ejemplo de estas formas de estimar la incerteza basadas en el dropout que es como una línea que va paralela y aquí lo que me gustaría también es justamente hablar de otras otras líneas que van paralelas algunos trabajos bien recientes que son que son súper interesantes como para discutir y también profundizar en algunas en algunos tópicos que vimos pero que nos faltó tal vez profundizar como el tema de los procesos gaussianos y a veces como el objetivo entonces tratar de agarrar las cosas que hoy en día están como ganando tracción en este mundo de las redes neuronales bayesianas y que no pudimos revisar en profundidad y una de ellas es los ensambles profundos los deep ensembles que es algo bien interesante es básicamente una alternativa a lo que serían las redes neuronales bayesianas o sea las redes neuronales bayesianas que nosotros estudiamos se basan en proponer una cierta digamos en estimar una cierta distribución para los parámetros de la red pesos y sesgos por supuesto en base a una aproximación de este posterior si es que estamos usando inferencia variacional y eso finalmente lo que nos da es el posterior predictivo un posterior para las predicciones con lo cual la incerteza que tengamos de nuestros parámetros puede ser propagada en nuestras predicciones que es lo que queremos como al final del día entonces cuando tenemos nuestra red neuronal entrenada nuestra red neuronal bayesiana entrenada con inferencia variacional y usamos nuestro posterior predictivo lo que obtenemos no es como una predicción sino muchas predicciones que son muestras de ese posterior predictivo y la cual por supuesto nosotros podemos usar para estimar si este posterior es bimodal que tan ancho es todo tipo de métricas que nosotros queramos ahora esto esto último como de tomar el posible predictivo y generar muestras a partir de él es un poco como si yo o sea no es un poco sino que es como tomar distintas redes neuronales ya pensando que al final del día los parámetros y todo son distribuciones pero yo tengo que samplear de esos parámetros y con eso obtengo una red neuronal y si sampleo de nuevo obtengo otra y si sampleo de nuevo obtengo otra todas vienen de la misma distribución pero son finalmente distintos valores puntuales o estimadores puntuales de esa red neuronal que me van a dar distintas predicciones eso es un poco parecido a la idea de los ensambles el ensamble por ejemplo como anduvimos en inteligencia artificial creo que no sé si solamente aquí con Javier y Roberto vimos ensambles en inteligencia artificial pero básicamente la idea del ensamble en machine learning en general no en redes neuronales de hecho es la idea de combinar clasificadores que son débiles o sea que ninguno individualmente es muy bueno combinarlos tal de obtener un clasificador mejor y hay varias formas de hacer esta combinación y la forma más típica más usual es lo que hace por ejemplo Random Forest que es esta técnica que se llama Bagging que es entrenar un árbol de decisión que es un clasificador débil un clasificador simple en un conjunto de los datos que no es exactamente el conjunto de entrenamiento sino que es una versión resampleada entonces tengo distintos árboles entrenados en distintos datos y yo tomo finalmente una decisión basado en algún criterio como el criterio de la mayoría eso es entonces una manera de hacer un ensamble y y en la práctica eso también podría usarse para redes neuronales Javier dale nomás profe yo me acuerdo que los Random Forest al final son un conjunto de árboles que se toma la decisión de la mayoría sí y me recordó harto lo que era la la redes neuronales vallisiana en ese contexto se puede comparar de alguna forma la la incerteza de un modelo vallisiano con lo que podría ser un Random Forest de hecho eso que tú dices es exactamente lo que proponen estas personas de los Deep Ensembles ellos ellos lo que dicen es que en vez de entrenar una red neuronal puntual o una red neuronal vallisiana voy a entrenar muchas redes neuronales puntuales para estimar esa distribución y eso lo ven como una alternativa a la red neuronal vallisiana entonces es como un approach que es el que ya vimos que es proponer una distribución para cada parámetro y aprenderla como un approach alternativo es en vez de eso aprender muchas redes neuronales y finalmente hacer predecir con todas ellas y todas esas predicciones forma mi posterior y claro yo podría finalmente tomar la decisión final de qué clase es en base a mayoría que es como mirar la moda pero eso que tú dices es justamente el raciocinio que siguieron este grupo o sea este señor LAC LACS Mina Raya Nan que está su apellido en todos los papers que tienen que ver con Deep Ensembles probablemente es su idea no voy a volver a repetir su apellido eso sí porque es demasiado complicado pero eso yo creo que es justamente lo que lo que lo motivó como si este posterior es finalmente una colección de muestras que vienen de muchas redes neuronales distintas porque no mejor entreno un ensamble y me salto todo este rollo de la inferencia variacional cuyo entrenamiento de hecho vimos en la práctica que es ruidoso que es lento etcétera entonces ustedes en la tarea vieron que entrenar una red neuronal determinista una LENET normal es mucho más fácil que entrenar una LENET bayesiana entonces lo que proponen estos señores es bien interesante porque dicen puedo obtener podría obtener un desempeño similar a la red neuronal bayesiana entrenando varias LENET deterministas entonces bueno obviamente hay que multiplicar por 5 o por 10 el costo que fue entrenar una de estas pero eso incluso parece un poco menor que lo que costaba entrenar la red neuronal bayesiana entonces ahí está la motivación bueno y todo lo demás creo que ya lo dije predecir en este en este ensamble de redes deterministas me va a dar nuevamente una muestra de predicciones de una de cada red neuronal que yo podría interpretar como una especie de posterior y que que podría ser una alternativa a la red neuronal bayesiana ahora obviamente hay un detalle porque si yo entreno una red neuronal determinista o sea si yo entreno varias redes neuronales deterministas para obtener predicciones distintas y formar una distribución de predicciones yo necesito diversidad digamos que todas las redes neuronales yo las entreno con los mismos datos y con las mismas condiciones iniciales voy a obtener obviamente las mismas las mismas redes neuronales 5 veces copiadas la misma predicción y eso no va a ser un posterior finalmente va a ser como lo mismo que usar una nomás no sé si se entiende eso que dije o si es un poco enredado yo sí vale ya o sea la clave entonces es que el ensamble sea diverso y de hecho esa era la misma la misma situación con el random forest pues si tú tienes un random forest y todos tus árboles son iguales entonces el desempeño del random forest es lo mismo que un solo árbol tú necesitas que tus árboles sean distintos esa es la clave de un ensamble entonces aquí pasa lo mismo tú tienes que tener diversidad y obviamente el método clásico para obtener diversidad es entrenar en distintos subconjuntos que es la idea de bagging que está aquí de nuevo explicado o sea bagging lo que propondría sería entrenar las redes neuronales deterministas usando conjuntos de la data de entrenamiento que por ejemplo si yo tengo n datos yo sampleo n veces con reemplazo y obtengo un conjunto de n muestras donde algunas van a estar repetidas y otras no van a estar y entreno mis redes neuronales ahora este paper de 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 Nixon y el mismo señor anterior más reciente de 2020 porque esta fue una idea propuesta en 2016 ya ya tiene tiene sus años en 2020 hasta el día de hoy todavía sigue siendo súper activamente investigada y en este paper de 2020 compararon Bootstrap con lo que propusieron originalmente y resultó que Bootstrap andaba peor entonces si Bootstrap que es lo más típico para hacer ensambles diversos no funciona bien bueno ¿qué es lo que funciona bien? ¿qué es lo que probaron ellos en el 2016 que les funcionó tan bien? y es esto que está explicado acá o sea en este paper original ellos no usan Bootstrap sino que entrenan todas las redes neuronales con el mismo dataset el dataset completo ya entonces no hay diversidad en el dataset ellos dicen que la diversidad que obtienen de usar distintos valores iniciales para los parámetros ya de hecho ellos especifican que usan la inicialización de parámetros de PyTorch que si no me equivoco PyTorch Weight Initialization si no me equivoco es esta típica de inicializar normal InitNormal ¿cuál será? creo que es esta la que es por defecto Xavier que es uniforme ¿cuál será por defecto? bueno o es uniforme en un rango o es normal con esta desviación estándar pero el punto es que esta es su su forma de introducir a la teoría que es algo que ya siempre hemos hecho en redes neuronales inicializar aleatoriamente con un número que tiene que ver con cuántas neuronas tengo entre las capas creo que no mencionaron ellos no hicieron una comparación por ejemplo si uniforme o normal tiene alguna relevancia y la otra fuerte de incertidumbre es que cada red neuronal que uno entrena tiene como tiene un chaffling distinto o sea se le presentan los datos en distinto orden y según ellos que esto es suficiente o sea esto es lo que dicen estas personas a mí me a mí me sorprende mucho en realidad porque bueno es como lo mismo que hacemos siempre siempre hacemos un chaffling de los datos de entrenamiento y siempre escogemos los parámetros iniciales aleatoriamente y esto podría verse un poco como sacar de un cierto prior así que bueno igual eso no es la única como salsa secreta de este de este paper tiene otras tiene la verdadera salsa secreta yo encuentro que es esto que está mencionado aquí que ellos entrenan no solamente con la data sino con ejemplos adversarios esto ya es totalmente poco usual en entrenar redes neuronales y yo creo que esto claramente es lo que le da como es como la salsa secreta entonces ellos dicen que esto es necesario para que los posteriores que obtienen sean suaves si no probablemente serían como yo dije todos muy parecidos como con una tremenda punta en una moda bueno eso el caso de los ejemplos adversarios bueno yo no sé si creo que no lo hablamos en todo este curso lo hablamos al principio nomás cuando comentamos sobre las ventajas de los métodos de los métodos bayesianos que pueden ser robustos a los ataques adversarios y el ataque adversario clásico que ya salió ya en miles de papers ese que le le suman un ruidito imperceptible al ojo humano a una imagen y eso es suficiente para cambiarle la clase según una red neuronal no bayesiana porque sabemos que las predicciones tienden a estar como sobre confiadas entonces ellos toman esto e incorporan entonces este tema del ensamble con una cierta variabilidad más la robustez a los ejemplos adversarios y con eso obtienen entonces una alternativa a las predicciones de incerteza que da una red neuronal bayesiana y el entrenamiento es así como sigue primero escoger M que es la cantidad de redes neuronales del ensamble inicializar todos con los M distintos y mandarle no más gradiente descendente con la diferencia de que tiene esta función de costo original y la función de costo repetida pero con el ejemplo adversario el ejemplo adversario es un ejemplo que es igual al que es o sea esto es como el sampleas un minibatch y el minibatch adversario es igual al minibatch que sampleaste pero más un componente que está sacado de gradiente ascendente o sea es como una modificación del minibatch original tal que en vez de reducir el error incrementa el error por eso es que se llama adversario o sea esta es la parte adversaria que están generados sintéticamente para que sean clasificados mal clasificados por la red y la suma de estas dos loss o sea la loss clásica y la loss adversaria eso entonces es lo que se ocupa para entrenar y esto se puede hacer por supuesto este for se puede hacer en paralelo totalmente porque no hay ninguna dependencia entre una red y otra entonces eso también es interesante porque computacionalmente es eficiente ahora que vamos a ver un poco qué es lo que mostraron ellos este es el paper de 2016 yo tengo aquí como un resumen de resultados resultados del paper y resultados recientes entonces en el paper en este paper el original ellos se comparan con dropout con la técnica de dropout que propuso Yaringal que fue lo que hablamos en la primera primera clase de esta unidad que es esta idea como de usar dropout siempre no solamente para entrenar y que eso te va a dar como un posterior y que ha sido muy criticado porque tiene algunos problemas por ejemplo que esta incertidumbre del dropout no disminuye con la cantidad de datos que tú observas entonces es como bien sintética finalmente y en el paper original los ensambles se compararon con dropout y le dieron paliza lo mostraron que es mucho mejor detectando ejemplos que no vienen de la distribución out of distribution que es como la prueba ideal o sea digamos en donde brillaría una red neuronal bayesiana contra una red normal es justamente con ejemplos out of distribution como los ejemplos adversarios o clases que nunca viste para entrenar entonces voy a ir directo a los resultados ellos lo muestran así estos que están acá entonces ellos lo que hacen es verificar la entropía de las predicciones o sea si recuerdan la la entropía mientras más cercana a cero esté significa que la predicción es como más confianzuda porque significa que hay un número que es muy grande y todos los demás son pequeños y si es más cercana es un número más grande o sea ese número grande depende de cuántas clases hay pero si es un número mientras más grande ese número más uniforme tiende a ser la distribución de las predicciones entonces aquí se puede ver en la en la fila de arriba primero la parte A y la parte B son de dataset distintos la fila de arriba es un modelo entrenado con MNIST y evaluado en MNIST entonces todas sus predicciones se fijan son bastante confianzudas lo cual está bien porque está viendo ejemplos de los cuales pertenecen a la distribución que vio para entrenar en cambio el de abajo los rojos es un modelo que está entrenado en MNIST y evaluado en un dataset que se llama NOT MNIST que es bien gracioso porque es una colección de imágenes en blanco y negro 28 por 28 píxeles etcétera pero que son como alfabetos y cuestiones raras que no están en el conjunto de MNIST entonces aquí yo esperaría por supuesto sería ideal que un modelo bayesiano tenga una entropía alta porque son puros ejemplos raros entonces voy a agrandar un poco más para que se vea bien entonces esto es MNIST todas las entropías centradas en cero significa que el modelo está bien seguro todos los modelos están bien seguros de lo que están diciendo en cambio en este caso aquí idealmente un buen modelo debería tener una entropía alta una incerteza alta y aquí podemos ver por ejemplo el ensamble bueno el ensamble muestran siempre tres líneas usando un un ensamble de uno que es lo mismo que una red neuronal que es súper confianzuda obviamente se equivoca un ensamble de cinco y un ensamble de diez y podemos ver cómo el ensamble de cinco y el ensamble de diez aumenta su entropía que es una propiedad sumamente deseable en cambio en cambio el dropout el dropout todavía sigue siendo bastante confianzudo de hecho incluso incluso con con aquí bueno no sé que esto uno cinco y diez yo creo que se refiere porque en dropout uno no hay no hay un número entero se debe referir debe ser relacionado a la probabilidad de dropout mientras más fuerte es la probabilidad entonces es como que en teoría tengas más elementos en el ensamble pero se ve que ninguno logra reducir la incerteza lo suficiente porque siempre permanece una moda grande en cero o sea que para algunos ejemplos sigue dando una decisión súper confiada a pesar de que estos no son del dataset lo mismo aquí en la figura de la derecha es lo mismo pero tenemos un modelo que fue entrenado en SBHN que es un dataset de imágenes a color que tiene como números pero que son números placas como de dirección de casas y el de abajo es entrenado en SBHN pero evaluado en CIFAR que son imágenes a color pero de animales personas etcétera que por supuesto no son números así que son bien distintas entonces nuevamente vemos que los ensambles en general tienden a ser o sea todos los modelos tienden a ser como bien confianzudos en la parte de arriba lo cual está bien pero los ensambles claramente muestran un desempeño o más bien un comportamiento mucho mejor en el dataset que no han visto y bueno lo otro lo otro interesante es que aquí comparan el ensamble con y sin el tema de los ataques adversarios la verdad yo no veo como mucha diferencia a pesar ellos dijeron que la idea de los adversarios era que el posterior sea más suave pero yo esto bueno estos no son los posteriors son las entropías pero igual no se ven como muy distintas la verdad eso ahora algo que no está que no me parece muy correcto eso sí es que ellos dicen como ah bueno entonces el ensamble le ganó a Dropout significa que el ensamble es mejor que las técnicas vallesianas pero Dropout no es una técnica vallesiana entonces ahí como siento que se les pasó un poco la mano con el con con la exclamación que estaban tratando de hacer salió han salido más paper mostrando resultados similares por ejemplo está este de Gustafone 2020 que muestra lo mismo o sea que los ensambles es mejor que Dropout eso sí enfocado en arquitecturas de visión computacional pero este último de Obadía 2019 me gustó más porque es una comparación mucho más mucho más extensa porque incluye muchos más métodos se incluye bueno Vanilla que es la red neuronal normal una técnica que se llama calibración de temperatura el Dropout los ensambles inferencia variacional estocástica y esto que ellos llaman este trabajo que yo de hecho no había visto que es hacer inferencia variacional estocástica solamente en la última capa o Dropout solamente en la última capa entonces ellos comparan todo esto y ahí bueno nuevamente si no me equivoco hay aquí hay unas comparaciones con Acuracy y Calibración para CIFAR e ImageNet y aquí arriba hay alguna también comparaciones de Acuracy y en alguna parte había también unas entropías entropía en función de la cantidad de ejemplos entonces este paper me pareció mejor porque este si hace una comparación como más extensa y por ejemplo esto es Calibración ante Shift Confidence versus Acuracy o sea que hay una curva de calibración como las que yo les había pedido en la tarea anterior para CIFAR y para ImageNet y aquí se aquí se puede ver el ensamble el Dropout la inferencia variacional un poco chiquitito a ver Acuracy as a function of confidence entonces en general esto muestra que el ensamble tiende a ser como un poco más sobre confiado que los demás bueno este paper me pareció como más completo porque no compara solamente con Dropout donde Dropout ya es como conocido que tiene varios problemas este paper este paper que está acá también me pareció interesante porque claro este es una el de aquí de Obadía 2019 es una comparación súper práctica pero este me pareció interesante porque es como una comparación un poco más teórica entonces lo que ellos la hipótesis de estas personas es que esta es como la diferencia teórica entre entrenar con un método variacional con posterior aproximado y la diferencia entre el ensamble entonces el variacional lo que dicen ellos es que en torno a una cierta moda ellos obtienen la incerteza eso es lo que sería lo que haría una inferencia variacional la próxima en cambio el ensamble lo que hace es encontrar distintas modas entonces finalmente la incerteza de uno y la incerteza de otro son distintas igual este yo no lo revisé en detalle pero al menos la idea me parece me parece interesante por supuesto en realidad siempre cuando hay alternativas y hay desempeños distintos más interesante que decir este es mejor o este es peor es reconocer si hay alguna complementariedad y si se pueden combinar y eso es por ejemplo lo que proponen aquí una alternativa que es combinar redes neuronales bayesianas y ensambles y aquí en el último punto hay otras técnicas que ya no tienen que ver con ensambles que que también se han usado para estimar incertidumbre usando redes neuronales deterministas y aquí está este paper que yo por mucho tiempo dije que lo íbamos a ver lo íbamos a ver lo íbamos a ver y nunca lo vimos así que aprovechemos ahora que este paper de de Hugo que es sobre la calibración de las redes neuronales modernas entonces ellos parten mostrando este gráfico donde comparan estos histogramas histogramas de la confianza en las predicciones y histogramas de accuracy versus confianza entonces el de arriba se fijan primero el de concentrarnos en este el de la izquierda arriba es una LENET entrenada en cifar 100 y aquí se puede ver la confianza de la predicción y se puede ver que las confianzas están como bien distribuidas o sea hay elementos que tienen harta confianza y elementos que tienen poca confianza en cambio una RESNET en la misma en el mismo dataset sus confianzas están como mucho más mucho más tiradas al máximo y lo interesante que claro uno podría decir bueno pero es que este modelo es mejor que la LENET porque tiene muchos más parámetros entonces claro que le va a ir mejor pero lo interesante es que la confianza promedio ya se tiende a alejar más de la accuracy que en este caso o sea claro el modelo es mejor porque el accuracy aquí está como por el por el 0.5 y aquí está por el 0.7 entonces este modelo efectivamente es mejor pero la confianza que antes era muy parecida a la accuracy ahora es mucho mayor o sea este modelo se desempeña mejor pero cree que se desempeña mucho mejor de lo que en realidad se desempeña espero que eso no haya sonado confuso pero básicamente muestra que la RESNET está sobre confiada ¿ya? y eso se puede ver más claro en este tipo de plots que muestran accuracy versus confianza o sea lo ideal sería que si yo tengo una accuracy bajo significa que clasifico mal un modelo o sea clasifico mal un dato que sea porque tengo baja confianza o sea si yo clasifico mal algo con altísima confianza ese es un signo de que estoy descalibrado y bueno aquí se ve claramente que hay una una relación bien clara y bien óptima en términos de confianza y accuracy para el caso de la LENET no así para el caso de la RESNET que siempre parece estar sobre confiada entonces este efecto de incorporar la esta tremenda o sea de aumentar la cantidad de parámetros de los modelos profundos tiene por supuesto esto de que tenemos una accuracy mejor pero también tiene este efecto como medio nocivo de que la confianza que están alcanzando es mucho mayor de lo que de lo que debería y eso ellos dicen que ocurre que ocurre no recuerdo dónde está pero lo voy a explicar porque básicamente lo que lo que yo cuando yo entreno una red neuronal cuando yo entreno una red neuronal para clasificación estoy usando usando por ejemplo la cross entropy loss cuando yo ocupo la cross entropy loss yo estoy usando la la salida de mi red neuronal esta salida softmax interpretada como una probabilidad yo no estoy el punto es que yo estoy usando eso estoy usando la cross entropy loss no estoy usando el accuracy yo no estoy optimizando el accuracy estoy optimizando la cross entropy loss y la cross entropy loss por ejemplo si yo clasifico una cosa digamos que tengo tres clases y tengo probabilidad 0 1 0 1 0 8 y la clase correcta es la tres o sea ahí ahí ya tengo el accuracy máximo pero yo podría pero pero la red si yo estoy optimizando no estoy optimizando el accuracy entonces significa que no se va a detener con eso o sea va a seguir optimizándose hasta que tenga 0 0 1 y por eso está este efecto de que se ponen sobre confiados o sea tal vez uno podría decir bueno todo se solucionaría si entrenáramos con el accuracy pero el accuracy el problema es que no podemos entrenar con el accuracy o sea ya lo hubiéramos hecho si se pudiera no se puede entrenar con accuracy porque no es no es ni derivable el accuracy entonces no podemos ser gradiente descendente tal vez tendríamos tal vez para entrenar con accuracy tendríamos que botar totalmente todo esto y ir a entrenar con otra cosa como una metaurística o un algoritmo genético o algo así y lo que proponen aquí para arreglar este problema como ellos dicen es un problema de las softmax que se están se nos están yendo las probabilidades como a los extremos entonces lo que tenemos que hacer para arreglarlo es lo que ellos llaman una a ver dónde está esta cosa se me perdió pero ellos lo que lo llaman un escalamiento de temperatura o sea es como forzar con un cierto parámetro que justamente se llama temperatura a que la temperatura sea más alta y eso bueno hablan de temperatura en comparación pensando como en los métodos de como en estos métodos de simulated annealing donde una temperatura alta es que el modelo está así como como súper indeciso súper oscilante con alta entropía entonces ellos lo que dicen es que lo único que hay que hacer es como reajustar esas probabilidades de las softmax usando un parámetro que es la temperatura que no lo pillo porque esto es esto es las softmax nomás ah espérate acá está acá está esta es la temperatura entonces la temperatura es básicamente un valor T mayor que cero que que yo le aplico los logics y eso hace que forzosamente mi 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 predicción en vez de ser cero cero uno como que se ponga un poco un poco más caliente entre comillas más entrópica cero dos cero dos cero ocho por ejemplo y y y ese efecto de aumentar las probabilidades de las clases malas y disminuirla de la clase correcta eh se se puede tunear en base a T entonces el el truco es justamente encontrar cuál es T cuál es el T bueno eh eso es eh de qué se trata este este trabajo entonces ellos proponen algunas métricas que son este este error de calibración y en base a eso una vez que está el modelo entrenado jugar un poco con T hasta que el error de calibración eh nos dé eh digamos adecuado y eso finalmente es es como volver un poco es otra por supuesto una alternativa a las redes neuronales vallecinas porque ahí estamos trabajando con una red determinista pero que yo lo que hago es jugar con sus probabilidades para que ya no esté tan sobre confiada ¿ya? eso es lo que se llama escalamiento por temperatura que es nuevamente otra otra alternativa es totalmente distinto al caso de los de los ensambles otra manera de obtener como una una estimación de incerteza pero que en ambos casos es una cosa como media media heurística nos sigue como toda la la teoría valleciana que es lo que motiva la inferencia variacional o Markov Chain y Monte Carlo pero de todas formas es interesante tener esto en consideración bueno tenía también algunos temas que comentar con respecto a los procesos gaussianos nosotros los vimos vimos un poco cuando hablábamos de estos modelos que son bayesianos pero que son exactos ya poniendo un prior sobre funciones que es gaussianos y vimos también conversamos sobre la relación que tienen con las redes neuronales en particular la red MLP con una sola capa si yo tengo una sola capa con infinito número de neuronas entonces llego al proceso gaussian o eso tiende al proceso gaussian en el límite entonces obviamente hay gente que está furiosamente investigando cuál es la relación entre los procesos gaussianos y las redes con más capas las redes profundas y han salido varias cosas interesantes por ejemplo está este trabajo que es Deep Kernel Learning que lo que hace es entrenar un proceso gaussianos pero que su entrada no son los datos sino que es una red neuronal profunda y eso muestra que es como equivalente a tener como un kernel entre comillas profundo y por supuesto como la salida es un proceso gaussianos tenemos entonces que tiene interpretación probabilística y hay un ejemplo algo interesante es que hay un ejemplo en Pyro sobre esto después aquí hay otro trabajo que es un poco más interesante aún porque este ya va como de lleno en lo que estaba mencionando que es cuál es la relación entre las redes neuronales profundas y los procesos gaussianos y ellos descubren que la red neuronal o muestran que la red neuronal profunda atiende a un proceso gaussianos pero con un kernel profundo con un kernel que ellos muestran por acá que es recursivo los kernels normales como el kernel gaussianos bueno esto es todo formalismo de procesos gaussianos pero aquí está la explicación del kernel los kernels típicos no son recursivos obviamente como el kernel gaussianos el kernel matern etc pero este lo que dicen es que un proceso gaussianos con este kernel recursivo corresponde al límite de la red neuronal profunda completamente conectada cuando sus neuronas tienden a infinito entonces el nivel de recursión tiene que ver con cuánta o sea si es una red neuronal de dos capas ocultas entonces tiene doble recursión y eso es lo que muestra entonces ahí hay un resultado teórico que es bien interesante y eso por supuesto se relaciona con otra idea que ha estado dando vueltas ya desde hace más años este de hecho es un paper que es de 2012 que son los procesos gaussianos profundos que hay está este grupo de Neil Lawrence que ha estado trabajando en esto desde hace ya bastante tiempo que es básicamente un si yo puedo tener una red neuronal haciendo un stack de capas entonces ellos dicen bueno podemos hacer también un proceso estocástico que es jerárquico entonces entre comillas tiene capas entonces básicamente es un stack de procesos gaussianos y eso lo llaman un proceso gaussiano profundo que por supuesto no tiene nada que ver con componer kernels como lo que está aquí esto es un kernel compuesto para un proceso gaussiano y esto es un proceso gaussiano encima de otro lamentablemente el problema de estos es que son súper poco usados en la práctica porque son incluso más costosos que entrenar de una red neuronal bayesiana entonces en general nadie los ha pescado pero tal vez eso pudiera cambiar en el futuro porque hay algunos papers que ya están investigando formas más eficientes antes de entrenar estas cosas y lo último es que aquí hay un blog de uno de los desarrolladores de Pyro que ejemplificó demostró cómo entrenar un proceso gaussiano profundo en este caso un proceso gaussiano de dos capas para clasificar MNIST una prueba entonces de concepto y ahí está la implementación aquí hay otro paper que es súper reciente es de este año pero lo vi y dije oh esto como yo no puedo cerrar el curso sin hablar de esto porque es extremadamente atingente es un paper que se llama como a qué se parecen realmente o qué son realmente los posteriors de las redes neuronales bayesianas esto yo lo vi y dije sí o sí voy a cerrar algunas pestañas que tengo ya muchas abiertas esto sí o sí tengo que mostrarlo porque es como nuclear en el curso entonces de un grupo y además que es un grupo tremendo porque está Matthew Hoffman y Andrew Gordon Wilson que son dos tremendos dos grandes de este mundo del aprendizaje bayesiano entonces con este título bien provocativo qué son en realidad los posteriors de las redes neuronales bayesianas ellos lo que proponen es algo bastante simple nosotros sabemos que Markov Chain Monte Carlo converge asintóticamente al posterior real pero lo hemos dejado de lado porque es demasiado costoso entonces ellos reconocen eso dicen bueno Markov Chain Monte Carlo y en este caso Monte Carlo Hamiltoniano ya para aprovechar los gradientes sabemos que es demasiado costoso y no estamos diciendo que lo ocupen pero igual lo usan ellos para obtener el posterior real y ver cuál de todos los métodos que existen se parece más a HMC entonces HMC que es Montecarlo Hamiltoniano este básicamente algoritmo MCMC que usa gradientes que nos va a dar como un que se va a acercar asintóticamente al posterior real es sumamente costoso sí pero ellos como lo hacen totalmente como con fines investigativos fines académicos para se dan se dan la lata de entrenar esta cosa por mucho tiempo con tal de poder comparar el posterior que obtienen con varios otros métodos usados hoy en día y el paper está como súper bien escrito va así ejemplo por ejemplo mostrando las hipótesis cubre casi todo lo que existe se compara con muchísimos métodos entonces por aquí empiezan algunos de los de los resultados de comparaciones entonces hay una ahí está una comparación del en términos en primero en toda una batería de sets que es de data set de UCI de regresión entonces ahí está el MCE y la log verosimilitud para HMC que sería en este caso como el gold standard gradiente descendente estocástico que es el punto negro que sería en este caso como la red neuronal determinista y varios otros métodos el SI el SWAG no los vimos pero son métodos basados en redes deterministas como parecía la idea de estas calibraciones que vimos y DBI que es inferencia variacional determinista entonces en general se puede ver que el HMC que tiene el posterior real tiene menor MCE y mayor log verosimilitud o al menos igual que los mejores métodos eso es bien interesante aquí hay una comparación para CIFAR CIFAR 10 CIFAR 100 y MDB en términos de la calibración de la log verosimilitud y de la accuracy y en general lo que se puede ver es que los métodos que usan redes neuronales bayesianas tienden a tienden a desempeñarse mejor que SGD el punto negro casi siempre está más abajo en log light liquid y en verosimilitud el mean field variational inference es como el segundo más malo aquí de hecho en términos de accuracy le va mejor que los accuracy log light le va un poco peor que los ensambles si curioso que tiende a estar un poco mejor calibrado que los otros pero bueno entonces este paper en realidad está muy bueno muy bueno porque es una comparación súper extensa lamentablemente de HMC no es algo que se pueda usar en realidad en la práctica hoy en día pero por lo menos como que sienta las bases de varias cosas o sea sienta las bases de a qué deberíamos apuntar y hay varias cosas que se han dicho que en realidad no han sido muy ciertas entonces el primer punto que ellos muestran es que la red nonal bayesiana efectivamente cuando tiene un buen un buen posterior tiende a ser igual o mejor que los ensambles y las redes como regulares ya o sea en el peor caso es se desempeña igual que una red normal o un ensamble y en el mejor caso anda mejor lo segundo que ellos muestran que eso si en realidad tiene solamente que ver con Markov Chain Montecarlo es que usar una sola cadena de HMC que sea lo suficientemente larga es lo mismo que correr varias cadenas cortas entonces aquí hay como o sea perdón es comparable a correr varias cadenas cortas entonces son un poco contrario a lo que siempre se dice de que uno debería correr varias cadenas muestran también que aquí lo escribí mal Temperature Scaling muestran que esto de escalar la temperatura del posterior no es necesario es totalmente innecesario que está bueno cuestiona entonces lo que lo que estaban diciendo acá el trabajo que vimos anteriormente o sea si tienes una red neuronal bayesiana la red neuronal bayesiana como que su posterior está bien calibrado no tienes que hacerle esto del posterior tempering dicen que es como solamente un artefacto provocado por la aumentación de datos eso es bien potente después el cuarto también es tremendamente potente y de hecho algo que nosotros vimos un poco les pedí que lo estudien en la tarea anterior que es con respecto a los priors con respecto a los priors entonces primero prueban o sea hacen hartas pruebas con el prior gaussiano normal pero con distintas varianzas con distintas escalas y ellos muestran que cuando cuando la división estándar es pequeña entonces el efecto de la regularización es muy fuerte y el desempeño es malo pero después de un cierto punto después de un cierto punto o sea a partir de una cierta varianza para arriba el desempeño es súper bueno y como que ya no importa a eso se refiere que con esto que dice que una a partir de un cierto punto las varianzas más altas dan mejor resultado y después como que se aplanan como que ya la varianza hay una varianza mínima con la cual se obtiene el desempeño máximo y de ahí ya da lo mismo todo lo que sigas aumentándola eso es bien interesante no sé si tienen algún comentario con respecto a esto lo que vieron ustedes en sus tareas por ejemplo es similar con lo de las definiciones estándar sí o sea con el punto que había mencionado interesante interesante después hay otra cosa que eso si ustedes no probaron en la tarea que es los distintos prior porque claro para no complicar usamos solamente prior gaussiano con distinta desviación estándar pero en realidad después vimos que hay otros prior que se han propuesto como por ejemplo la mezcla de gaussianas ese que era como una gaussiana con desviación grande y otra con desviación chica hay un prior también que es logístico y ellos mostraron en este paper que en realidad un prior gaussiano con desviación estándar grande anda igual que todas estas otras cuestiones anda igual que la mezcla anda igual que el logístico o sea el mejor desempeño se puede obtener con cualquiera ese es el punto no es importante la forma del prior es mucho más importante que la varianza sea grande o sea eso significa una varianza grande significa un prior vago pero lo que ellos dicen que me llamó mucho la atención y me parece muy interesante es que un prior vago en este espacio de parámetros podría no traducirse en un prior uy esto lo escribí pésimo necesaril un prior un prior vago en el espacio de parámetros en el espacio de teta no es un prior vago necesariamente en el espacio de las funciones porque el prior de la red neuronal no es solamente el prior de los parámetros es también la arquitectura es una mezcla de la arquitectura y el prior de los parámetros y eso es algo como súper como que abre un poco la mente la arquitectura es en sí lo que define en qué parte del espacio de funciones tú estás o sea la combinación de arquitectura y parámetros y estamos usando un prior vago en los parámetros pero no es vago no es vago en la arquitectura entonces tal vez como para allá va la cosa como que sea vago en ambos para poder por supuesto ser infinitamente flexible eso sí encontré un paper de este de fortuna tal 2021 que es como súper al revés es como totalmente lo contrario entonces este tema es bien conflictivo solamente les voy a mostrar aquí el abstract que dice los prior revisitados de las redes neuronales bayesianas dice que la océana isotrópica o sea independiente etcétera etcétera es el el estándar por defecto de las redes neuronales bayesianas sin embargo no reflejan adecuadamente nuestras verdaderas creencias sobre la distribución de los pesos y dicen que en general las redes neuronales fully connected tienen distribuciones con colas súper anchas o sea muy no gaussianas y que las convolucionales tienen mucha correlación espacial y que usar y proponen otros prior para arreglar esos efectos no voy a entrar en detalle solamente quería mencionar que es como bien es como bien contrario a lo que dicen acá porque ellos dicen que si uno usa HMC significa que no hay posterior tal vez esto es cierto pero para el caso del posterior aproximado porque es un problema del posterior aproximado pero pareciera no ser cierto si tú tienes acceso al posterior exacto si tú tienes acceso al posterior exacto pareciera que da lo mismo cuál es el prior que tú pusiste mientras sea vago así que súper interesante eso bueno entonces las redes neuronales bayesianas se desempeñan igual o mejor tienen mejor desempeño en muestras que son out of distribution como ya vimos con el ejemplo de lo en el caso de ese que mostré de los ensambles cuando out of distribution se refiere a mostrarle cosas que no estaban en el dataset de train pero se dieron cuenta eso sí que se desempeñan peor que los ensambles en un caso que es el domain shift que es como evaluarlas en otro problema totalmente esto a mí me gustaría investigarlo un poco más no me quedó del todo claro pero o sea cómo hicieron esta prueba pero me parece súper curioso y finalmente el queso del asunto que es si las distribuciones predictivas se parecen o no ellos dicen que todos los métodos todos los métodos que se ocupan hoy en día difieren considerablemente en su distribución predictiva con HMC que debería ser el oro el gold standard dicen eso sí que los ensambles están un poco más cerca de HMC que inferencia variacional pero además muestran también que inferencia variacional en términos como de entropía tiende a ser menos sobre confiado entonces aquí hay una cosa como media como media curiosa dónde está esto aquí por ejemplo están las famosas entropías esta es la de HMC el Deep Ensemble es bastante más sobre confiado que el HMC el cero está mucho más grande más que el variacional entonces posiblemente este tema de estar sobre confiado y de la forma del posterior son cosas como que no necesariamente van de la mano eso me pareció me pareció bastante interesante la verdad así que muy interesante este trabajo muy bueno y ya ahora sí que lo último que quería hablar porque he hablado como puras cosas teóricas cosas obviamente importantes porque son primero una alternativa a todo lo que hemos visto que no viene del mundo bayesiano sino que es más heurístico un poco más sobre los procesos gocianos un poco más sobre este tema de los posterior y el gold standard que representa Marcos Chey Montecarlo que si bien no tiene uso práctico sí tiene un uso bien importante en hacer buenas comparaciones y en evaluar los métodos que estamos usando y lo último ya es temas computacionales de pairo que no vimos que no profundizamos y que tal vez ustedes podrían explorar en su tarea si es que les sirve por supuesto lo primero es que pairo en términos de lo separé aquí en computación y métodos bueno esto de métodos obviamente no les va a servir porque método es simplemente una colección de ejemplos de cosas que se pueden hacer con pairo pero que nosotros no hicimos porque no que se vieron en estadística o en minería de datos como los modelos de tópicos las mezclas de gaussiana o los modelos de markov que vimos en simulación todos esos que son modelos probabilísticos se pueden implementar en pairo el filtro de calman para hacer predicción probabilística también se puede implementar en pairo otra cosa que es interesante que está en pairo bien soportada es la optimización bayesiana que esto de hecho es algo que ni siquiera hablamos que me hubiera gustado tal vez dedicarle no sé si una clase pero una media clase por lo menos porque es como creo que aplica para muchas cosas o sea típicamente cuando estamos por ejemplo buscando la mejor combinación de hiperparámetros lo hacemos en una grilla y una grilla que es regular pero la optimización bayesiana te dice que podría haber una forma mucho más eficiente de hacer eso o en vez de hacer una grilla regular tú vas buscando como el punto que podría ser el más probable que te va a ir mejor y eso se puede modelar como un proceso gaussiano y eso es este mundo que se llama la optimización bayesiana entonces optimización bayesiana finalmente no es no es una alternativa a redes neuronales ni nada por el estilo sino que es un método de optimización de optimización de funciones entonces por eso es que se ocupa muchas veces como por ejemplo para esto que les digo que buscar como un parámetro en una grilla en vez de buscar en esa grilla regular que probablemente muchos puntos van a ser pésimos mejor usar algo más inteligente para ir prediciendo a donde me debería ir por supuesto obviamente es mucho más es más costoso eso que hacer la grilla regular entonces la idea es que es menos costosa que hacer la grilla regular completa esa es como la gracia y eso está implementado en Pairo sampleo por importancia que también lo hablamos en curso de simulación también está implementado en Pairo y estas cosas tal vez les pudieran servir el primero es que hay todo aquí un ejemplo la documentación que habla sobre el JIT que es un acrónimo que significa just in time o sea Python nosotros sabemos que es interpretado pero PyTorch tiene esta cosa que es el just in time compiler que si uno lo activa entonces lo que hace va a ser compilar algunas de las funciones que tú estás corriendo y eso por supuesto va a significar que van a claro que tiene algunas desventajas como por ejemplo en PyTorch tú puedes modificar la estructura de la red en cada paso si quieres aquí si ya lo compilas ya no podrías hacerlo entonces aquí hay algunas explicaciones de qué cosas se pueden usar en qué cosas se puede usar el compilador JIT en particular por ejemplo hay un elbo se fijan hay un trace elbo que lo usamos para VAE hay un JIT trace elbo entonces esto podrían darle una mirada porque finalmente en este caso que no se necesita como hacer una modificación dinámica de la arquitectura esto podría darles un poco de mejor desempeño computacional obviamente significa menos tiempo entrenando más rápido termina la tarea y lo otro es que hay aquí también un ejemplo de para esto en realidad ya es para arquitecturas muy muy grandes probablemente esto no es tan necesario es de una librería que se llama Horobot que se está haciendo como bien famosa en lo que es horobot.ai es una librería que se está haciendo bien famosa en todo lo que tiene que ver con cómputo distribuido de redes neuronales entonces tiene soporte TensorFlow Kera SpyTorch bla bla todas las librerías importantes para distribuir el entrenamiento de estas cosas entonces obviamente en realidad tal vez solamente es útil cuando tengo un modelo muy 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 grande y que ya es conveniente separarlo distribuirlo para entrenar en varias GPU aquí tal vez no sea el caso probablemente sea mucho más útil lo que les hablé primero que es el JIT y lo último es simplemente una lista de links ya totalmente desordenado el primero es un post de este señor Andrew Gordon Wilson que habla sobre varios como malentendidos que hay de las redes neuronales profundas hoy en día y en particular la gente que cree que los ensambles perdón las redes neuronales bayesianas son lo mismo bien bien bueno el post después acá dejo un tutorial que es de un estudiante de Andrew Gordon Wilson que es súper completo un tutorial en redes neuronales bayesianas yo creo que ya digamos la mitad de este tutorial cubre perfectamente todo lo que vimos lo que vimos en el curso entonces como que hasta funciona como resumen de 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 lo que vimos en el curso entonces sería interesante que lo si tienen tiempo que lo le echen un vistazo que lo revisen si hay alguna cosa que no entendieron de que no entendieron de aquí me estaría muy agradecido si me la pueden decir porque son cosas que significa que debería integrar en el curso en futura en futuras iteraciones entonces tiene una parte como fundamental de hartos temas que nosotros hemos hablado y después tiene ya finalmente como comparaciones entre distintos tipos de métodos la plaza variacional MCMC y otros como más heurísticos que 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 son como por ejemplo los que mencioné ahora como los ensambles etcétera eso yo creo que ahí ya mencioné todo lo importante de esto no sé si hay alguna pregunta de de lo que hablamos ahora alguna cosa que le genere duda que quieran discutir un poco más de los ensambles de esto de los posterior o o no sé pues del curso tal vez del curso en general bueno si no dejamos hasta acá la presentación se voy a detener de lo que